¿Qué es CoinMarketCap y cómo puedo ganar dinero en esta página? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorek, yo soy de Alemania y aquí todos los días, puntual y confiable como el reloj suizo, yo te ayudo para ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. ¿Qué es CoinMarketCap y cómo lo uso para ganar dinero? Mucha gente piensa que CoinMarketCap es algo como una exchange donde tú puedes intercambiar criptomonedas y eso no es verdad. También hay personas que dicen, mira, si una moneda no está en CoinMarketCap, entonces esta moneda no es real y no existe. En algunas ocasiones sí es verdad, pero tienes que entender que CoinMarketCap hace unos meses fue vendido y lo compró, nadie más que la exchange Binance. Entonces Binance obviamente usa esta plataforma CoinMarketCap que es nada más y nada menos una plataforma que informa sobre criptomonedas, que educa personas sobre criptomonedas, que habla sobre volúmenes de negociación, sobre volúmenes, capitalización de mercado, de monedas en general, tiene contenido informativo, tiene airdrops donde tú puedes totalmente gratis obtener criptomonedas. Yo te voy a hablar sobre eso ahorita en este video, quédate hasta el final, pero vamos a entrar inmediatamente y te voy a enseñar cómo usarlo. Aquí estás viendo que puedes abrirte una cuenta si tú quieres tener acceso a los airdrops donde tú ganas criptomonedas, básicamente sin invertir. Aquí tienes que dar clic y simplemente pones tu correo y te registras, no hay ningún problema. Esta plataforma está en diferentes idiomas, aquí ves todos los idiomas, yo lo pongo ahorita en español y tú puedes aquí poner, si tú quieres ver los precios en euros, si tú vives por ejemplo en Europa, en España, puedes hacerlo y también otras monedas. Yo prefiero siempre tenerlo en dólares. Ahora, tú ves aquí que principales 100 criptomonedas por capitalización. Aquí estás bien ahorita, esos son los primeros 100 por capitalización. Eso no quiere decir que son los mejores, que son más seguros, simplemente dicen que son los más capitalizados, pero pues en fin, cuando una moneda tiene un precio muy alto, con una circulación muy grande en el mercado y con eso obviamente la capitalización alta, quiere decir que hay un interés y hay gente que ya han invertido en esta moneda. Entonces, aquí en los primeros 100 puedes ver muchas diferentes monedas que ya están algunos más, algunos menos en el mercado. Y ahorita te explico cómo tú puedes interpretar todos estos números que ves atrás. Es muy importante que ahorita aquí ves esta, puedes ponerte una lista de seguimiento, tu portafolio, aquí tú puedes cambiar la categoría, eso te voy a explicar. Puedes buscar solamente monedas del DeFi, de Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, aquí NFTs, Non-Fungible Tokens, todos del Polkadot, ecosistema de Binance Smart Chain, todas las monedas que están en base a Solana, tú ves aquí Tether, vas a decir, ¿eh, Tether? ¿cómo Tether? ¿sí? Solana es una blockchain muy parecida a la de Tron y también de Ethereum que permite contratos inteligentes y también hay Tether que están hechos en el ecosistema de Solana. Aquí Yield Farming, muchas cosas que tú puedes aquí ver, también Exchange y demás. Pero vamos a entrar ahorita aquí al detalle. Mira, aquí ves, por ejemplo, vamos a ver Bitcoin, ¿ok? Tú abres aquí Bitcoin y ahorita te dice la capitalización del mercado es actualmente 628 mil millones de dólares, ¿sí? 628 billones, imagínate, era más de un trillón como ha bajado ahorita la capitalización. Aquí, capitalización del mercado totalmente diluida. Aquí ves todas las explicaciones, aquí el volumen, volumen de 24 horas, ¿sí? Es que ¿cuántos Bitcoins han cambiado los dueños en las últimas 24 horas? 21 mil millones, ¿sí? ¿Y cuántos Bitcoins hay en circulación? 18 millones 753 mil 737, tú sabes que jamás podrán ser producidos 21 millones, entonces si hay 18 millones, entonces bastante. Aquí ves, ese es el chart de Bitcoin desde los primeros registros que existían, ¿sí? Aquí tú lo puedes cambiar, de hoy, de los 7 días, un mes, tres meses, el último año. Ok, aquí ves el precio de la moneda que estás viendo, cómo ha cambiado en los últimos 24 horas, cuál fue el mínimo, el máximo, en los últimos 24 horas, el volumen de negociación en los últimos 24 horas, y volumen por capitalización del mercado, dominio del mercado, mira, la dominancia de Bitcoin y el nivel, ¿sí? Es el número 1. Y aquí ves tú en ocasiones cuando son otras monedas una explicación sobre la moneda, qué hace, por qué está en el mercado, cuál es su objetivo y demás. Y aquí abajo ves en mercados dónde tú puedes comprar y vender esa criptomoneda. Obviamente Bitcoin lo encuentras en muchos, muchos exchanges, creo que cada exchange que existe en este mundo tiene Bitcoin, ¿sí? Pero hay criptomonedas que nada más están en una, dos o tres, pero aquí, cuando tú le das click, también aquí lo puedes ver en mercados, entonces ya tú ves, aquí ves, mercados, donde tú puedes comprar y vender esta criptomoneda. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué más hay aquí. Eso es muy interesante, eso te recomiendo mucho mirar. Es una rúbrica que dice agregado recientemente. Esas son los últimos, las últimas, 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 últimas monedas que entraron en el mercado. Aquí ves, por ejemplo, OneBasis Cash subió hoy 70%, ¿sí? Vitalik Neuterin, están haciendo bromo de Vitalik Buterin, ¿sí? Vespa Shiba Coin, hay muchas estafas aquí también, obviamente, muchas cosas que no vienen ni al caso, cuidado con eso, pero aquí, si tú lo revisas todos los días, ves cosas muy, muy interesantes, nuevas monedas que apenas agregaron al CoinMarketCap. Aquí ves, mira, puedes ver los países que hicieron legalmente Bitcoin. Aquí, El Salvador, número uno. Y aquí dicen predicciones de nuevos países. Predicción, Paraguay va a ser la próxima. Bueno, vamos a dar nuestro voto. Luego, Venezuela, Anguila, Panamá, India, Zimbabue, México, United States, Bangladesh, Ecuador, Brasil, pues muchos países latinos. Entonces, eso lo veis aquí, gráficos globales, eso es aquí, estás viendo el volumen, el market cap, estás viendo que estuvimos ya en 2.4 millones, billones, 2.4 millones y actualmente estamos en 1.3, wow, más de 1 billón desapareció. Aquí está la capitalización de mercado sin Bitcoin, ¿sí? Solamente los altcoins, estás viendo que estuvimos aquí, ah, bueno, lo más que se puede, 1.3 billones y actualmente los altcoins con, wow, nada más 755 billones. Aquí la capitalización de mercado de todas las otras criptomonedas, otros altcoins y demás, ¿sí? Eso lo puedes ver aquí, ¿qué más vemos? Sí, aquí los, están haciendo al revés, aquí están las monedas de los países y los ponen contra los satoshis, contra Bitcoin, muy interesante, muy chistoso, como aquí tienen un listado también de las monedas nacionales, ¿no? Aquí Spotlight, sí, aquí ves, es muy interesante porque ves aquí, bueno, titulares, las monedas más buscadas en las últimas 24 horas, los mayores ganadores, ¿sí? Los perdedores, los más visitados, que han más visitado en la página, y los agregados más recientes, que han llamado más la atención, ¿sí? Y aquí, imágenes antiguas, aquí tú puedes ver, por ejemplo, el precio de Bitcoin del 2 de febrero 2020, y aquí ves tú, ¿cuánto costó Bitcoin? Costó 19,370, ¿ok? Entonces, también interesante. Intercambios, aquí ves tú, están comparando las bolsas de intercambio, los exchange, los de derivados, también, ¿sí? donde tú puedes hacer en trading apalancado, los DEX, ¿sí? Los exchange descentralizados, y donde comprar, pues aquí nos está dando un poco publicidad, CoinMarketCap, de Coinbase, Kraken, Binance, puedes registrarte, y pues ellos reciben una comisión. Aquí, el mercado, los NFTs, también un enlistado, porque es un mercado bastante propio, estás viendo que los cyberpunks ahorita con 10 mil, tienen la capitalización más grande, ¿sí? El net worth, aquí, ya son 377 millones, imagínate que hay gente que han pagado 377 millones, nada más por tener una imagen de un crypto punk en su celular, no es más, ¿ok? y aquí ves todas las plataformas por nombre donde tú puedes negociar NFTs. Aquí puedes tú hacer tu portafolio, mira, yo puse aquí el nombre My Main Portafolio, mi primer portafolio, ahorita yo puedo decir, bueno, yo tengo Ethereum, ¿cuántos tengo? Tengo, bueno, 15 Ethereum, ¿a qué precio los compré? No, yo los compré a 1.200, ok, perfecto, ya los agrego, ¿sí? Entonces, yo veo aquí que he subido 31 mil dólares de valor, o no, 31 mil dólares tiene valor mi portafolio y desde que yo compré he ganado un 74%, ¿sí? porque compré en 1.200 y aquí puedes agregar ahorita otra, sí, Dogecoin, tal vez Dogecoin, he comprado 100 mil Dogecoin, ¿ok? 100 mil Dogecoin y yo compré Dogecoin a, vamos a decir, 0.05 centavos, perfecto, ahorita, mi portafolio se está en 52 mil y yo he ganado los Dogecoins 325% porque los compré a 0.05 y hoy valen 0.21, ¿sí? ya aquí tú puedes poner tu portafolio de tus criptomonedas y tienes siempre un control cuánto cuesta nada más con un clic muy, muy útil esto. Lista de seguimiento también aquí tú puedes agregar una moneda que tú quieres dar seguimiento, RepBitcoin, ok, perfecto, nada más es una lista de seguimiento y cada vez cuando hay noticias ellos te van a decir qué está pasando. Aquí en calendario de ICOs ese es muy bueno para que tú estás consciente qué proyectos están en fase de ICOs, donde tú puedes invertir, comprar en este momento y cuáles vienen, ¿sí? Este en uno 21 horas en un día, en dos días, 16 días, ¿sí? Aquí tú puedes ver nuevos interesantes proyectos y también proyectos aquí que que han terminado aquí, MoMA Protocol en este yo invertido, Ignition Paid Network, aquí BSC Pet, Binance Smart Chain, entonces tú puedes ver también dónde los están lanzando el mercado, aquí, eso es lo interesante, que te dije, Air Drops, Free Air Drops, aquí tú puedes entrar, ¿sí? Y puedes ver, ok, estos me ofrecen Air Drops, wow, Eagle también, ¿sí? Ok, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ves que no son simplemente criptomonedas nuevas, que a lo mejor nunca valen nada, aquí, estos ofrecen también un Air Drop, Join the Air Drop, aquí le das click y aquí dicen, ¿qué tienes que hacer para que eso se te entrega? Tienes que poner tus favoritos, Join, entrar en Telegram, en Telegram, en CoinMarketCap, dar follow, ¿sí? Seguir en Twitter, en el otro Twitter, también en otro Twitter y tienes que hacer un retweet, luego pones tu Twitter account, ¿sí? Tu Telegram account y el link del post que has hecho un retweet y ya tú vas a recibir el Air Drop, ¿ok? Entonces, muy, muy interesante porque puedes obtener monedas totalmente gratis simplemente por seguirles y entrar en sus grupos y así. Y aquí, el calendar, ¿sí? Por ejemplo, Cava tiene un release del Testnet el Julio 12, ¿ok? En dos días. Puede ser que es muy favorable porque Cava es una moneda bastante interesante, entonces, sí, a lo mejor podemos invertir un poco en Cava, pero voy a darle un like. Ok, Lendify, Zilo, Nucleos, Air Coins, obviamente aquí también hay muchas cosas en el calendario de monedas que no viene en el caso, pero aquí, por ejemplo, Internet Computer, le damos un like, Harmony, ¿ok? Sí, Decentraland Games, sí, mira, Meetups, Decentraland Games, eso puede siempre ser que cuando esos meetups son grandes o los transmiten en Internet que llaman mucho la atención. Ok, ahora productos, Swaps, aquí tú puedes hacer un swap entre criptomonedas, sí, simplemente Ethereum, USDT, puedes también usar diferentes One Inch, sí, y hacer un swap. Aquí puedes hacer conversiones, mirar cuánto cuesta un Bitcoin en no sé qué moneda, puedes tú, sí, aplicaciones de móviles, informaciones, sí, todas las diferentes aplicaciones que tú puedes descargar para obtener precios de Bitcoin y criptomonedas. Aquí los exploradores de Blockchain, sí, porque tú sabes que cada operación tiene que de alguna forma tener la posibilidad de explorarla, de comprobarla, porque si yo te digo te mandé un Bitcoin y tú dices no me llegó, ok, ¿quién ahorita tiene razón? Yo o tú y por el explorador ves toda la información sobre las transacciones. Aquí, interés, eso está muy bueno también porque interés tú puedes obtener a través del yield farming, de DeFi, de dejar tu urinar en un protocolo. Yo personalmente no lo hago, para mí es demasiado riesgo y si tú ves aquí el más que consigues son 10% por año, eso es por año, ojo, mi robot hace 20% por mes, ¿cómo voy a dejar mi dinero en manos de otras personas por 10% al año? Pues increíble, pero bueno, si te interesa hacerlo, aquí está, ya sabes. Ok, ahora, también bolsa de trabajo si quieres trabajar, aquí, eso es lo que ellos están contratando ahorita, ¿sí? en CoinMarketCap, ¿qué más tenemos? Tenemos, sí, los APIs que tú puedes tener y los widgets para tu propio, si tienes una página y quieres meter un ticker, tienes que, quieres poner los precios, los volúmenes, TX, KiptoMunet, así lo puedes hacer. Y aquí, mira, aprender, eso es muy interesante porque aquí tú puedes aprender Crypto Basics, ¿sí? ¿Qué es una DAP? ¿Qué es la, diferente entre Hot Wallet y Cold Wallet? ¿Qué es un NFT? ¿sí? Muchas, muchas diferentes cosas y totalmente gratis, el problema, todo en inglés, ¿sí? generar ingresos, sí, también aquí aprendes cómo ganar dinero con criptomonedas, aquí tienes que tú aprender sobre una criptomoneda, aquí sobre Mobox, The Forest Trade, sobre Reef, Plasma Finance, FIO Protocol, Nervous Protocol, si tú prácticamente entras y aprendes, aprendes sobre la moneda que hace, muy interesante porque así la gente, los proyectos crean un lazo muy, muy fuerte entre la comunidad y ellos, entonces la gente después te hace un quiz y te ganas criptomonedas, si tú haces el quiz, entonces tú vas a recibir monedas, ok, y aquí Market Updates, aquí también es como noticias, como un blog donde tú puedes obtener las últimas noticias de todo lo que pasa en el criptomundo, pero creo que todo está en inglés también, Boletín de Noticias, aquí tú puedes pedir un newsletter, no sé si lo tienen en español, creo que todo, todo está en inglés y por último, Metodología, aquí pues ellos tienen diferentes cosas que tú puedes a través de este artículo, cuáles son los criterios para listar una criptomoneda, cuál es la metodología, cómo lo hacen, por qué los incluyen, por qué no los incluyen y todo ese tema, si eso fue todo por el momento, aquí también Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, puedes seguirles también, entonces ya sabes qué tanto puedes tú hacer aquí en CoinMarketCap y cómo puedes ganar dinero, puedes ganar estas monedas gratuitas. Bueno, ya entendiste un poco mejor cómo usarlo, cómo ganar dinero con CoinMarketCap, ponme un comentario y dime, qué no entendiste o qué ya sabías, qué no sabías, qué te gustaría sobre lo que yo hablo en mis videos, tú ya te has dado cuenta que yo hago más y más y más tutoriales, más información, más valor, porque yo entendí que la gente no simplemente quieren las noticias actuales, sino quieren entender este mundo a fondo y por eso ya hago muchos de esos videos cortos en que tú puedes aprender cosas muy, muy básicas y cosas muy, muy importantes en este criptomundo. Aquí abajo tú encuentras todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, robots, señales de trading, grupo VIP, también entrenamientos gratuitos, cursos pagados, todo, todo, todo que tú necesitas. Te pido que si te gustó este video o si encontraste algún valor, dame un like y también comparte este video con tus amigos en redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Muchas gracias y te veo en uno de mis próximos videos. Chao.